Música Te quise mucho en mi vida, pero ya todo pasó El amor que te tenía, en el tos se lo llevo Me volviendo congatando, por saber tus excepciones Lo tanto me cuento yo, cuando ento a los rayones En el tos se lo llevo, solo toca muy bonito Cargando los instrumentos, y también sus órganos Música Música La muchacha se enamora, porque hermoso toca Música Vamos, vamos, vamos Y en ese lado, todos, todos, hay que decir salucito de la hueva Vamos, bailando, un abrazo Uy Saludos, para toda la bandera de los magallones Woo Oye, Naomi Tengo el gusto de De tener conmigo un gran saxofonista Vete pa' acá Hermanito Isaac Gracias Gracias por compartir un ratito Después yo tenía ganas que tocaras conmigo un sax Se me hizo realidad mi sueño Te vamos a acordar una canción La tristeza de un conviamero maestro De los temas originales de magallones Estamos listos Isaac Cuéntale maestro Música De los temas originales de magallones Que las cosas originales de magallones Se me hizo realidad mi sueño Y ya no me hizo realidad mi sueño Cielos que han visto Sus cubiertas Amor Que su morena se ha ido Que para no estar Amor Que se acabe la cuenta Si su morena No puede seguir Ay, donde estará Ay, cuando vendrá Que no me pongo a morir Ay, donde estará Ay, cuando vendrá Pa' cambiar mi desastres Ay, donde estará Ay, cuando vendrá Que no puedo estar Ay, cuando vendrá 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 Mi linda Ay, cuando vendrá 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 ¡Y eso! 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 ¡Nos vemos!